¿Sirve? Ah, bueno Ah, bueno, buenas tardes, buena parada La verdad, Bill, no, no Muy bien, muy bien, la verdad, ni Maiba ni hostias Yo creo que ni se ha enterado que se ha parado Qué guapo es el que me parezco con mi compañero Le ha fallado otro macho fake No me lo creo Le he pegado Que le ha fallado, me cago en tu madre, tío Me ha fallado súper seguidos Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Chicos Nuevo vídeo de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio De la serie de ganando contra los coches En Super Sonic Legend Ya habéis elegido el Habéis elegido el putísimo coche huevo Aca Gizmo La verdad Un coche OG Lo usaba al principio Hitbox Octane Vamos a ver si tiene mucha Hitbox Fantasma Porque vamos Es un puto huevo Así que Y después vamos a ver Como las partidas Que está en el top 100 Pues como veis La Hitbox Prácticamente no tiene Hitbox Fantasma La verdad Me esperaba Sobre todo la parte de arriba Bueno un poquito Quizás las salas Esas salas que se levantan Cuando accederas Pero Y un poco en el culo Pero además Bastante bien La verdad Hitbox Octane Vamos a ver como se siente el coche Vamos con la primera partida Con el coche huevo La verdad Hitbox Octane Yo recuerdo Si no me equivoco Que este coche No se sentía del todo mal La verdad Además Vaya Empezamos bien Ahí va No se sentía del todo mal Se sentía bastante rico Este coche Pero claro Teniendo el Octane Pues prefiero ese Octane La verdad Pero bueno No era mal coche Bueno Mi compañero no ha querido ir al Kiko Ay no dame tío Me cago en Y fire boost Haré mi primera decaventamiento Estoy a dos partidas del top 100 Bueno a una La verdad Depende de lo que me den Quizás a una Así que Como ya sabéis Lobis altas La verdad Hay que jugar bien desde el principio Si no Pues pierdes Y como habéis visto Ya de primera Ya me he empezado perdiendo Y he fallado un tiro libre La verdad Estoy un poco frío Pongo 100 Vale Voy a un peo Vale a ver Este coche Bueno Está desde que salió Hitbox Octane Se mueve rico Me recuerda un poco al Nomad Creo yo O sea El Nomad se mueve aún más rico que este Creo yo Pero Pero no No me da más vibes No me da No es un tanque No lo noto para nada tanque este coche Bueno Me acaban de follar Menos mal Ay joder Vaya tanque Vale Mi compañero pilla el boost Deberíamos estar bien Además me la pasa ¿A que sí? No me la pasa Sería bastante guay A ver si me encuentro Alguien potente En alguna de estas partidas Pero A la hora que estoy jugando Tampoco creo que haya mucha gente Se optimiza a mi compañero ahí Vale Ahí se le ha caído Lo tengo detrás Lo he escuchado No tengo reset Me acaban de robar Pero ¿Cómo no tengo reset ahí? No tengo boost Me la meto en propia Perfecto Yo estoy flipando tío Este juego me roba Yo voy a guardarlo Voy a guardar el ripi Y voy a ver como cojones No me ha dado reset ahí Quiero verlo Quiero presenciarlo Con mis propios ojos Bueno Wozien me ha dejado dos opens La verdad No te va a engañar O sea He metido dos opens No tendría que hacer más En esta partida por ahora Aparte cagarle a meterme en propia He metido dos opens No me quejo No va a llegar Va a llegar él Mira que pase Wozien por favor Y me lo cargo Ay si es que Se va para el otro Eso es que ha chotado muy mal Porque el otro no tenía boost ¿Sabes? Era Sicon ¿Verdad? Me estoy caventando La verdad Si he intentado cosas Cuando estoy frío Y no debería estar intentándolas Vale Lo demás Lo demás Que no tengo boost Me quedo por medio Como veis Pillando pads A ver si me cae un balón No es el caso La verdad Y me va a venir a matar ¿Verdad? Ok Tenta darle fuerte Para que no llegara Pero complicado Bueno No tiene boost Nice Oye No sé que opináis vosotros Pero amigo Del circuitito Me ayuda que flipas La verdad Muy buena actualización Mira me ha petado Con el aderón Tío ¿Qué cojones tío? Pero ¿Con qué cojones Me ha petado? Oye De verdad Las demos Yo no he petado a nadie Y a mí me he petado a todo el mundo ¿Con qué me ha petado? ¿Pero con qué me ha petado? ¿Con el capó? Oh de mierda Tío Está mal hecho Esa es buena Esa es buena Porque se va a comer además No me da fatal No me da fatal Se la ha regalado tú Oh de Wozien Te han pegado Y me bloquea abajo Por la cara Vale nice Otro open No te va a engañar Me sirve Esta partida No está siendo de muy buen nivel La verdad No te va a engañar Por parte de los 3 Wozien está jugando Bastante aceptable Pero los 2-3 Somos malísimos ¿La pasas? Ah fallo Ya no me la pasa Llega a chutar a puerta Qué pena Yo de verdad Ese 50 ha sido muy falso Wozien no tiene boost Hay que hacer tiempo Ahí está Y te aparece Que sí No Joder Vaya tanque tú Veo que me llevo el boost No Tampoco Wozien va a salir seco ¿Verdad? No No sigue seco Pídate de la esquina Forzamos arriba Como siempre Wozien Con dos cojones Claro que sí Pillas el boost Un poco En el aire Si es un poco tanque No os voy a engañar Lo noto un poco tanque En el aire Es Rudwan Ha roto alguien Era Rudwan Y alguien lo ha roto No sé si es mi compañero O el otro Creo que lo ha roto El rival A ver si el karma actúa Muy buen pase de metido Vaya pasecito De pegado Las cosas como son Ha sido un puto pasaco Creo que ha roto La Rudwan El rival Creo Espero Ok si no estamos jodidos Me voy a abrir para la derecha Que no me hagan Spanish Nice Bien ahí Muy buen fact challenge De Wozien Ese toca así una mierda Menos mal tú Ahora es que me quedo yo seco Bueno Está bien Wozien No me va a tirar Voy a esperar A que Wozien vuelva Forza arriba Creo que es gol No gol Es gol Uff Primera partida Primera victoria Primera partida Primera victoria Let's go Voy a ver lo del reset Antes voy a ver lo del reset Porque no sé como no me lo ha dado Y voy a ver quien ha roto la Rudwan Ahí me voy a explicar Como esto no es un reset Con que rueda No le estoy dando Con que rueda No le estoy dando Me están robando Me están robando Que flipas Que cojones Lo voy a volver a poner Pero a cámara rápida Pero Pero Supongo que con la delante Pero no tiene sentido Como no tengo el reset Ha roto la Rudwan Mi compañero Chavales Y él gana igual Vamos Podéis romper la Rudwan Chavales No pasa nada Bueno chavales Segunda partida Que veréis vosotros Tercera para mí Me ha tomado literalmente Contra los mismos Que ahora Pero me ha tocado Bueno El bueno de Bill Que he perdido literalmente 1-0 Y como habréis visto A continuación Pues el máquina Oye yo de verdad Y yo no puedo más Me está viniendo a matar Todo el rato este tío Pues me ha parado Mi propio gol O sea He terminado perdiendo 1-0 Qué guapo Que no lleva esa Mi compañero sí Nice No es muy buen block Este debería aparecer No vamos para atrás Menos mal Porque he hecho backflip Me da gano Pero Pero este tío De que está hecho Que alguien me lo explique De que está hecho Cómo me ha ganado el 50 Joder y ahora se va Ay Dios mío Mi compañero Que no tiene boost Ahí llegas tú No llegas porque eres maldito Tío No llegas porque eres maldito Solo tenías que tirar Para el lado Solo para el lado Tenías tiempo Tenías todo Lo que tenías Que Es que Calma Me voy a destilterar 1-0 No pasa nada Queda tiempo Se ha hecho bien El tío De verdad Me voy a petar A mi primero Vale Buen rebote Para mi compa Sech Una pena Que no sepa Poder Se ha intentado Bueno También te digo Este tío Es el mejor jugador Del mundo Seguramente No se mata Le dejo un free shot Hace backflip Se va Además A por boost Bueno Free ¿no? No porque El tío Está medio matando Estoy flipando Perfecto Muy bien Muy bien Lo que estoy viendo Por ahora Muy bien Muy bien Está guapo El portero Simulator Que estoy jugando La verdad Está bastante guapo A ver Lo mata Madre mía Tío Bueno No está del todo mal Joder Y llega el tío Antes que yo Tú Vaya Prey ya me ha pegado Este tío Pues nada Me voy a quedar Sin boost Yo ¿verdad? Lo voy a pillar Ah No lo pilla Comí Ay Me he pasado de fuerza Mi compañero Obviamente no me da gana Me ha hecho fake La verdad Me he cagado encima He ido más al pumpeo Que al balón Vamos Zerim Por favor Métela Bien Bien Lleva 20 puntos El tío El maquinante Lo ha hecho bien ahí Bien Mejor que Ankelbid Por ahora Por ahora Lo está haciendo Porque al menos Tiramos para amigos Creo que está bien A mi rey ¿Puedes llegar? No tengo nada de boost Quizá con un buen tiro Tienes mi rey Puede llegar Te lo juro Se me hace muy difícil Decir qué hacer Cada momento Pero es que Como me está tocando Maditos todo el rato Eso es más difícil Por ejemplo Ahí yo quería tirarme Pero ya he visto Cómo se ha perfilado el tío Bueno aparte Que estoy contra dos maditos También De que se tiran a todo Pero al menos Son mecánicos Tienen Juegan bien Es que mi compañero Es madito Y no es mecánico No es nada A no ser Vamos a tirar Otra vez no me da reset Joder mierda Tío ¿Con qué me tengo que dar? Ay era darle Y era medio god Ya Yo no puedo más No tengo más boost Eso va a ser gol Verdad Todo por querer Hacer un fake De mierda Hacer un fake De puta mierda Yo aquí que tengo que esquivar Al tonto del culo De que me viene a bumpear Joder tío Qué duro está siendo tío Bueno Pues la asesinada Que me acaba de pegar este tío Qué bien Ahí ha metido un buen pase La verdad Vaya puto tanque Menos mal tío Joder tú Vaya tanque Mira Porque puede con todo Venga va un buen saque Me voy a abrir No voy a seguir Voy a seguir Que no sé si van a hacer Spanish O algo Y ahora cortas ¿A que sí? Joder He tenido que esquivar la demo Y todo Va para abajo Va para abajo Venga va Por favor No pido mucho Con esta estoy contento ya Casi Vale Al menos se puede llevar el bus Sin problema E incluso el balón Creo Bueno El balón no Ahora vale el bus ¿Verdad? Oye Es que no puedo No tengo bus Y no hay Pido parts Porque mi compañero Obviamente va a seguir Por aquí Modestando ¿Qué tengo que hacer yo ahí? O sea Hago lo que haga yo ahí Es prácticamente gold O sea Lo único que puedo hacer Es aguantar Ha sido algo Dust Joder Que fuerte ha salido Tú Mi compañero de frente Creo que está bien Estamos bien Estoy dos Pero estamos bien Qué pesado es este tío Le tengo un asco Me está poniendo nervioso Menos mal que he llegado Pero me va a robar el bus ¿Verdad? Bueno mi compañero tiene Solo pido que aguante un poco Lo que yo cojo bus Ay que tiene No Es un buen pase ¡Hostias! Y hago side flip Menos mal Vale Me la paro Pero Mi coche no sabe roll Ha llegado No me lo creo Oh se lo ha comido Menos mal Pidamos patch No es que haya mucho Aquí digamos Pero El de medio te aparece Pilla el de medio Pilla el de medio Gírate Esa es Ahí ya no tendría que haber girado Esa es la mía Pero bueno Y menos para hacer eso Joder bro Está durísimo este tío Mira Llega a entrar esto No me voy a ir ni a por bus Voy a pillar patch Joder Esto que duro está siendo Lo empujamos al menos Creo que estamos bien Me da tiempo a aparecer Mi compañero está full boost A ver También te digo Voy a forzar arriba ¿Para cuándo? Lo siento Pero no confío En que la ganaras Entiéndeme Han empujado Me roba el boost La tiro para la esquina Va a llegar él Pensaba que me mataba La verdad Me he cagado un poco Está muy bien Que no me maten A poder ser Me gustaría ir a mí La verdad Pero es que este tío Voy a dar flojito A ver si la puede seguir Nice Ay que pena Que me lo hayan matado Ya come Hemos ganado esto No me lo creo He ganado esto He ganado esto Dios mío Gracias Que puta partida Que sufrimiento Por favor El SH Es un puto pesado Tío Vamos Coño Segunda partida ganada Vamos a por la tercera Joder Que dolor Tío De partidas Vamos Esto ya está La puta polla Llevo dos seguidas Perdidas Yo bajo hasta 2300 Como no gane esta Yo Cojo el gizmo Y lo mando a tomar Por culo Os lo digo Aparte de eso En la partida anterior No le ha ganado Porque el último Ha fallado Dos open seguidos Duro Pero Pero cierto La verdad Ve tu volt Hombre Ya que ha venido hasta aquí Oh que bien Ya que ha venido hasta aquí Pues tírate tú La verdad Iba a hacer un 50 Para que la tuviera Pero si Si quiere ir él Mejor aún Él tiene foot boost Tío no A ver Aunque el video Antes hemos perdido Porque hemos parado un gol Así que espero Que throw es ahora también Y así me puedo quitar El gizmo La verdad Bueno Mi compañero Mi coche Le da una embolia No sé Si sigue Si sigue Déjame Déjame Allá voy Me cago en la puta Me quedaba nada Joder Volt Tenías 100 de boost Y has pillado otro Bueno Y yo fallo el boost Perfecto Está bien Quería hacer Volt y lo hemos hecho Lo mismo De verdad Pensaba que uno haría Otra cosa Que alguien iría El balón Y hemos hecho Los dos fake No me mato No llego Muy buena parada De Volt Me debería Debería haber confiado Y ir a por boost La verdad Está muy bien Me dejan el boost Además ¿Eso bota recto? No No tendremos la suerte Que bote recto Bueno Me tomo con que Volt Quiera hacer Prism Que mierda De coche Perdón Me ha alterado Chavales De verdad No puedo seguir Un toque Con este coche En el aire Te lo juro Que puto asco Tío Voy a irme A ir para atrás La verdad Qué toque de mierda No Me iba a matar El otro hace Prism Porque no tiene IQ Y marco gol Perfecto Me sirve No a ver Que a mí me devuelve Dos puntos Que me ha hecho perder Antes Los niños sonríen La verdad No te va a engañar La otra verdad Que me ha pegado antes Que menos Que menos Ahora me va a piquear Ya veréis A ver Me la toco Está muy bien Ah Qué gol Bueno Menos mal Digo La falla Vale Bien Me sirve La verdad Chavales de mierda El vídeo El otro que se ha dormido Me sirve Me sirve Así me puedo sacar A ver si ganamos Esta puta parte Me saco este coche La verdad Muy decepcionado Con el guizmo Por ahora El puto coche huevo No te voy a engañar Ahí Ahí no me dan parada O qué Así no puedo Farmer puntos Por si acaso ¿Vale? Por si te venía a matar Así te tiras mejor La verdad Volt Así no tengo que ir a hacer Predict Otra vez Va a llegar El build He vagado Igual Tú Volt Ha habido tragado Un devolt ¿Me puede confirmar Alguien? Tragada RL Creo que ha habido Tragada RL De volta ¿Por qué tú puedes Con todo? Dios mío Chaval Que te he empujado Yo para que me des Si no No tengo puntos ¿Cómo juego? Trigonometría Chavales Estudiad Ay por favor Quiero terminar E irme No quiero jugar Más con el gizmo Cada vez Tengo más esta serie Tío 26 episodios Que llevamos ya Por cierto Vale Ya hemos ganado ¿No? Bien Voy a ver el ranking Hasta aquí el gizmo Y a ver Qué puestos le ponemos Pues viendo el ranking Aquí delante Yo creo que pondría El gizmo En décima posición La verdad O sea No es mal coche Pero es que Es un hitbox octane Que no se mueve mal Pero tampoco se mueve bien La verdad O sea Es que para eso Te pones un octane Un fene Un sabes Algo así Un escarap Incluso El nomad Pero bueno Poquito más que añadir Muchas gracias Por ver el vídeo Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea El próximo coche El comentario con más likes Pues va a ser el coche que usemos Queda por ejemplo El octane y el dingo Quedan estos dos Que son los más conocidos Por así decirlo Y poquito más que añadir Nos vemos en la próxima